México es un país de población adulta predominantemente optimista, según los resultados de una nueva encuesta del Inegi. De los 80.7 millones de adultos que hay en el país, 34.8 millones se consideran muy satisfechos con la vida y otros 32.5 millones están solo satisfechos, mientras que en el lado opuesto 9.8 millones de los habitantes de 18 años y más en el país están insatisfechos y 3.6 millones de plano se consideran muy insatisfechos con la vida. La entidad que tuvo el más elevado nivel de satisfacción con la vida es el Distrito Federal, en tanto que el Estado con más baja evaluación es Oaxaca, y es que efectivamente existe una relación directa entre las condiciones materiales con el bienestar, pero ello no es suficiente con la satisfacción total con la vida.